¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡El mundo de luna! ¡Salta, salta, palomita de maíz! ¡Pasa la pelota! ¡Pasa esa pelota! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, Júpiter! ¡Tienes que lanzar la pelota! ¡Espera! ¡Lo logré! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Soy muy bueno en el baloncesto! ¡Ahora es mi turno de encestar! ¡Vamos, Claudio! ¡Niños! ¿Quién va a querer palomitas de maíz? ¡Luna! ¡Te vas a comer todas tus palomitas! ¡Porque yo te puedo ayudar! ¡Pero si ni siquiera te has terminado las tuyas! ¡Sí! ¡Pero yo sé que voy a querer más! ¡Miren qué palomita tan grande! ¡Luna! ¿Cómo el maíz se convierte en palomitas? Yo sé que tiene que ser un tipo de maíz especial. ¡Pero alguna cosa sucede dentro de la olla! Y ahí entra como maíz y sale como palomitas. ¿Pero qué será lo que pasa dentro de la olla para que el maíz se convierta en palomitas? ¿Cómo sucede eso? ¡Yo quiero saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla Verde por fuera, roja por dentro Es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Tengo una idea para un experimento. Vamos a necesitar mi olla transparente, la lata y algunos granos de maíz. ¡Bien! ¡Vamos a hacer palomitas! Pondremos los granos de maíz en la olla y veremos si revientan. ¡Qué bien! En esta olla vamos a poder ver todo lo que pasa. ¿Pero cómo vamos a hacer palomitas sin una estufa? No necesitamos una estufa. El sol da calor todo el día en este peldaño. ¡Mira lo caliente que está! ¡Está muy caliente! ¡De verdad parece una estufa! ¡Una estufa natural! ¡Ahora solo hay que esperar! Estas palomitas no se están volviendo palomitas. ¡Y tampoco huelen a palomitas! ¡Y tampoco huelen a palomitas! ¡Ni siquiera están calientes! ¡Y ahora papá y mamá ya deben haberse comido todas las palomitas! ¡Nos quedamos sin palomitas y sin saber por qué revientan! ¡Rayos! ¡Descuida! ¡Comeremos palomitas! ¡Es decir, mejor aún! ¡Vamos a jugar a hacer palomitas! ¿Palomitas? ¡Exacto! Imaginaremos que somos maíz y que nos convertiremos en palomitas. ¡Palomita Júpiter! ¡Palomita Claudio! ¡Prepárense para entrar en la olla! ¡Somos maíz para palomitas! ¡Tengo la barriga muy dura! ¡Todos estamos muy duros! ¡Sí! ¡El maíz para palomitas es realmente duro! ¡Igual que el maíz que no revienta cuando papá hace palomitas! ¡Ellos están patinando! ¡El maíz está patinando sobre la mantequilla! ¡Es increíble! ¡Yo quiero patinar también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de moverse, amigos! ¡Eso me mareó un poco! ¡¿Quién quiere ganar una cabellera?! ¡Yo! ¡Yo quiero una cabellera! ¡Luna! 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 ¡Estoy sintiendo algo dentro de mi barriga! ¿Te duele? ¡Es comezón! ¡Una comezón extraña! ¡Es cierto! ¡Yo también siento comezón! ¡Algo dentro de mi barriga me está haciendo cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ellos están jugando bingo! ¡Ni siquiera nos dieron un cartón! ¡Es una cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz palomita nueva! ¡Feliz palomita nueva! ¡Feliz palomita nueva, Claudio! Quisiera saber por qué aún no nos convertimos en palomitas. Vamos a ver qué está sucediendo. ¿Vapor? ¿Entonces había agua? ¿Dónde? ¡Dentro del grano de maíz, Claudio! ¡Oh! ¡Feliz palomita nueva, Claudio! ¡Soy palomita! ¡Feliz maíz viejo, Júpiter! ¡Yo no soy maíz viejo! ¡Entonces es eso! Con todo este calor, el agua en nuestro interior se convierte en vapor y hace que la capadura del maíz estalle. Y luego es cuando nos convertimos en... ¡Uy! ¡Palomitas! ¡Feliz palomita nueva, Luna! ¡Gracias, Claudio! ¡Buena cabellera, Luna! ¡Yo soy el único que nos ha convertido en palomita! ¡Feliz palomita nueva, Júpiter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y bailando esta canción! ¡Bum! Fuimos maíz, ahora palomitas, fuimos maíz Ahora palomitas, fuimos maíz Ahora palomitas, fuimos maíz Ahora palomitas, fuimos maíz El sabor, tú lo escoge Salados o dulces estallamos ¡Bum! La cacerola se calienta ¿Vieron amigos? Y el maíz se convierte en palomita ¡Al calentar, reventaremos! 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 E invitar a papá y a mamá a nuestra fiesta de palomitas Papá, mamá, esta es la fiesta de las palomitas Y vamos a cantar una canción muy, muy linda para ustedes ¿Verdad, Júpiter? ¡Sí! ¡Vamos a contar la historia de las palomitas! ¿Sabes cómo revientan las palomitas, papá? ¡Claro que sé! ¡Ellas hacen pop! No es nada de eso ¡Ay, papá! Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz Fuimos maíz, ahora palomitas 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 Nuestra agua se evaporó Y el maíz se rompió con la presión Ahora somos palomitas Cantando y bailando esta canción Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz, ahora palomitas Fuimos maíz El sabor tú lo escoges Salados o dulces estallamos La cacerola se calienta ¿Quieren amigos? Que el maíz se convierte en palomitas Mira mi cabellera, mamá, mira Nos convertimos en palomitas Papá, mamá ¿Ustedes quieren convertirse en palomitas? Papá se parece a ese maíz de allá de la olla Es cierto Parece que hay alguien que aún no se ha convertido en palomita Es cierto, Claudio, tú aún no revientas Tienes que ponerte la cabellera, Claudio La fiesta estuvo muy buena Pero creo que solo está faltando una cosa ¿Qué es, papá? Yo sé, yo sé ¡Palomitas! Exactamente, Júpiter Ahora llevaremos esta fiesta a la cocina Esta vez, ¿podemos hacer unas palomitas dulces, papá? Déjame ver ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantan las palomitas dulces! Pero, el que quiera comer palomitas Tendrá que ir saltando de aquí hasta la cocina ¡Uh! 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 ¿Por qué a los insectos les gusta volar alrededor de la luz? ¿Creen que tengan frío? ¡Son tantas preguntas! ¡Feliz palomita nueva, mamá! ¡Feliz palomita nueva, papá! ¡Feliz palomita nueva, Claudio! ¡Oigan! ¡Espérenme! Es el mundo de Luna Es el mundo de Luna Luna, Luna Hacia atrás podrá andar, tendrá semillas esta piña Las preguntas Luna siempre hará Es el mundo